Castilla-La Mancha supera los 2 millones de pernoctaciones hoteleras este año tras registrar un mes de julio de récord en la serie histórica. El sector hotelero de la región cerró el mes de julio con cifras de récord en viajeros y pernoctaciones, con más de 204.000 personas alojadas y más de 350.000 noches de hotel contratadas, lo que supone un 19,5% más de noches que en el mismo mes del año anterior y un 2% por encima de julio de 2019. La directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, ha destacado que la región ha superado en los siete primeros meses del año los 2 millones de pernoctaciones y que se sitúa como el destino de interior con mayor grado de recuperación del sector con respecto a 2019 antes de la crisis sanitaria. Gobierno regional, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca constituirán un grupo de trabajo para agilizar la instalación del Parque de Toro Verde en Cuenca. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que el propósito de las administraciones implicadas es ir de la mano de los técnicos para que no haya dificultad en la tramitación de los proyectos con el objetivo de que se cumplan los plazos y que en el año 2025 se pueda estar disfrutando de las instalaciones. El nuevo parque temático y el hotel supondrán una inversión de 37 millones de euros en el término municipal de Cuenca y la creación de 500 empleos directos para la gestión de los mismos. El Parque de Toro Verde contará entre sus atracciones con al menos tres récord Guinness.